Hoy tenemos al primer invitado del programa, que es una estrella. Antes que nada, le doy la bienvenida al canal. Estamos abriéndolo con este primer vivo, que va a estar Maxi Castro, que es un invitado, un amigo de la casa y la verdad que es un artista que... Lo que fueron viendo hace un laburo hermoso, la verdad que está muy bueno lo que hace Maxi. Y Maxi es un escultor digital que la verdad que le voy a decir en palabras que YouTube después me va a mutear que es de la puta madre. Hace un laburo hermoso y el chabón es súper humilde, súper humilde, te muestra, te enseña, te dice, mirá, va por acá. Vamos a ir con Maxi, que está listo en la otra pantalla. Maxi, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la intro, un montón la verdad, me parece. Me alegro muchísimo y estoy encantado de que me hayas invitado primero que nada. Quiero hablar un poco y que cuentes un poco tu camino en los coleccionables. Primero que nada me quedé sin trabajo justo después de la pandemia, cuando arrancó la pandemia, que supongo que le habrá pasado mucho. Tuve, te diría casi la suerte de haberme quedado sin trabajo porque hubiera seguido haciendo lo mismo que, o sea, haciendo cualquier trabajo que lo único que haga es por ahí hacerme sobrevivir durante el mes y ya está. Y bueno, creo que en julio, junio de ese año, del 2020, vi una entrevista creo que a Rafael Grassetti, porque yo había empezado con Blender a hacer cosas en 3D, me entretenía, no me gustaba muchísimo, sí, sí, me entretenía igual. Y veo una nota que le hace de Blender Guru, que es uno de los que te enseña Blender. Empecé a ver también a Daniel Bell y nada, me enamoré de eso, de gente que está haciendo esculturas, está haciendo cosas que yo las veía y me parecían impresionantes. Me siguen pareciendo impresionantes porque me encantaría llegar algún día a ese nivel. Y nada, me compré una tablet y me puse a practicar a pleno. Y recién el Logan fue el primer proyecto que saqué que esperaba que me diera algún tipo de oportunidad porque yo dije, bueno, esto lo pongo en mi portfolio, quiero que sea un buen proyecto, que esté bien finalizado, que esté todo ok. Justamente el Logan que estás mostrando. Excelente. Y bueno, entonces lo preparé y dije, bueno, esta va a ser la pieza. Y te digo la verdad, estuve como un mes o dos que lo dejé tirado. No sé si es que no tenía inspiración, entre comillas, o lo que sea. Sino que también sentí ese miedo de, voy a hacer esto, capaz que a nadie le gusta. Más allá de que a mí me parecía que estaba bueno o que se lo mostraba a gente y por ahí te dicen, uh, sí está bueno, qué sé yo, viste. Es la gente que me conoce, que me quiere y es obvio que me van a decir, che, esto está re bueno, qué sé yo. Y nada, la realidad es que en noviembre publiqué el Logan y nada, tuvo buenas ventas en CGTrader. Mirá. Lo empecé a publicar en Facebook, en grupos de Facebook que sirven muchísimo para todo esto, para lo que es venta de archivos de coleccionables, por lo menos. Sí. Bueno, mismo vos en un momento me contactaste y me dijiste, che, está bueno tu Logan. Lo compraste. Y el Logan está buenísimo. O sea, sí, para mí también sigue estando muy bien. Sí, lo que sí, ahora veo algunos errores que antes por ahí no veía, porque sigo aprendiendo y sigo tratando de mejorar muchísimo de anatomía. Como que, bueno. ¿Qué te gustaría mejorar? Porque está buenísimo, a mí lo veo y... A mí me encanta, pero la base acá está de frente y él está mirando de perfil y si ves los renders, te dices así principales, él está mirando en diagonal de frente. Y esto no queda bien así en diagonal. Si hubiera sido circular o algo así la base, tal vez hubiera sido mejor y si el nombre estaba de este lado, por ejemplo. Ese es uno de los errores. Después cositas como, no sé, algún detalle, proporción. En anatomía creo que está bastante correcto, sigue siendo un superhéroe y está todo... Por ahí demasiado trabado, hay músculos que está trabando, que por ahí no deberían estar trabados, pero bueno, son errores que... Sí, y no tanto, a veces te ves lo que te permite un poco a los superhéroes y las fantasías, jugar un poco con eso, darte algunos privilegios. Me interesaba este modelo que me has contado que te abrió un poco las puertas en el mundo de los coleccionables. Hizo lo que, o sea, lo que esperaba de verdad que haga. Porque yo de verdad que quería que por este modelo la gente diga, bueno, mirá lo que puede hacer Maxi. Y sí, o sea, lo empecé a publicar en Facebook y de repente me hablaron dos o tres personas que, no sé, querían algún tipo de modelado. Y justamente la primer persona que me habla quería que le modele también un modelo de cuerpo completo, qué sé yo. Sí. Y me dijo, ¿cuánto me cobrarías? Que tenga tipo la misma cantidad de detalle, qué sé yo. Y le pasé un precio y me dice, sí, me parece muy justo el precio. Y yo dije, ay, o sea, debería haberle pasado menos. Y el tipo me dice, Maxi, vos, o sea, con el trabajo que estás haciendo, deberías cobrar el triple, por lo menos, de lo que me estás diciendo. Me parece que estás por ahí menospreciando un poco tu trabajo. Y eso me dejó helado. Pocas veces me sentí así, te juro. Me emocionó muchísimo que alguien vea mi trabajo y me diga, che, mirá que vale más lo que estás haciendo. Y pasa, eso. El tema del presupuesto es algo que podemos dedicarle a una charla entera de cómo presupuestarlo y en base a qué. Yo siempre lo hablo con los chicos del grupo de C-Brush. Dicen, che, ¿y esto cuánto lo cobran? Y algunos me consultan y dicen, che, Max, ¿cuánto lo cobraría? Bueno, empezamos. Empezamos. Es para... ¿Cómo te gusta vivir? ¿Cómo te gustaría vivir? Sacalo, sacá la cuenta por 24, sacá la cuenta por hora. Dicen, no, pero yo la iba con mi mamá. Bueno, pará, no. No vas a vivir todavía con tu mamá. Hacés como que no vivís con tu mamá y esa plata guártela. Claro. ¿De qué laburabas, Max, se puede saber antes de empezar tu mundo en el mundo de la escultura? Chofer es el último trabajo que tuve, chofer particular. Y antes de eso en un garaje. En un momento, antes de eso, también hice edición en televisión, por ejemplo, para algunos canales. Pero como no era súper estable, era medio trabajo freelance y no me gustaba la inestabilidad esa. A veces muy bien y a veces medio mal. Entonces me fui a un trabajo más seguro como era este del garaje. Max, y también había presentado la Jihal. ¿Tenías algo para presentar de la Jihal? Claro. Está buenísima. Ah, está la Jihal. Bueno, pero igualmente acá sobra. Qué buen trabajo. Es una pieza de una calidad tremenda. Sí. Te digo, o sea, bueno, me gusta muchísimo. Pero también lo que me gusta mucho es acá la zapatilla que le puse como bastante detallecito. Sí. No sé si va a salir o no en impresión tanto. O sea, bueno, depende del tamaño, ¿no? En escalas grandes, sí. Esto acá por ahí, ¿no? Porque es un novio bastante chico. ¿Cuánto tiempo te llevo? Por ahí es una pieza más ahí. La Jihal creo que estuvo un mes. Lo que pasa es que suelo trabajar en más tan proyectos. Si la persona que quiere la comisión no tiene apuro de ninguna índole, suelo tomar el tiempo, conversar, mostrar cómo va avanzando. Pero sí, un mes. Ahí está. Sí, la Jihal es un mes. ¿Y este proyecto para dónde fue más? En realidad es para dos personas que pagaron a medias. Sí. Que uno de ellos se dedica a la venta de impresión de resina. Mirá. Y el otro era como, quería una estatua de Jihal que entonces dijeron, bueno, vamos y vamos. Y este modelo queda exclusivo para que vendamos nosotros en resina. Y listo. Este había con las fotos de la pieza impresa, ¿no? Fotos de la pieza impresa, tengo un par. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, tremendo. Esta es una cabeza secundaria que le hice. Pero no le saqué render. Sí, sí, sí. Sí, las cadenas. Tremendo. Pobre James, que es el que imprime, no le gustan tanto las cadenas, pero el otro chico quería las cadenas, qué sé yo. Entonces hicimos dos versiones. Este brazo es más light para poder venderlo más fácil. El otro chico, Jason, quería, no sé, esto en escala un cuarto. O sea, una terrible. Y James imprime todo en resina y tiene algunas impresoras grandes. Pero bueno, hubo que cortar bastante las cadenas porque eran enormes. ¿Y lo renderizaste en...? En Blender. Tengo un pipeline de render para Blender que es bastante simple. Bien. O sea, yo decimateo, sí, decimateo el modelo, lo meto, le hago un fondito, pongo un par de luces que queden lindas y ya está. No me complico, la verdad. Ahí preguntan si renderizás con... No, no, con Cycle. Me parece mejor el tema de la iluminación dinámica que tienen. Mirá cómo los pesaste. Qué laburo de chino. Es, sí. Sí, es la parte que menos me gusta. Y por todo por separado, el torso también, partirlo porque como si va a ser en una escala grande... Bueno, me gusta imprimir en una escala grande. Normalmente todo lo que estoy imprimiendo y lo que voy a imprimir para cuando abra el estudio va a ser todo en una escala grande. Más de 30 centímetros para arriba, cualquier cosa. ¿Qué repercusión tuvo este trabajo? Porque vi que lo publicaron algunos portales interesantes. Bueno, lo publicó Nerd Reverse. Es un Instagram que tiene muchísimos seguidores. Sí. Y nada, fue... Sí, sí. Me empezaron a seguir como 200 o 300. Así que para lo que es Instagram me promovieron muchísimo. La verdad que este publicado ahí me promovió muchísimo. Tuvo como 5.000 likes aparte. Che, Maxi, algo que siempre me interesa es ¿cómo te capacitás? Porque a ver, lo que trabajaste ahí tiene un montón de anatomía y eso no es algo que te sale de un día para el otro. ¿Cómo te capacitás día a día? Bueno, soy de comprar muchos libros de anatomía. Bueno, sigo haciendo cursos. Por ejemplo, con Abril Barrado hice el curso de anatomía masculina hace poco. Es muy bueno, Abril. Es impresionante. No, no puede. Es muy bien. Sí, muy bien. Pero toda la gente que vi que fue haciendo cursos con ella tiene un antes y un después en cómo va aplicando la anatomía del personaje. Por lo menos en los escultores que voy viendo es como... ¡Wow! Fue algo siguiente. Bueno, acá hay algo bueno detrás. Sí, sí, sí. No, pero te dan ganas de practicar porque te muestra muy bien cómo hacer todo. Te explica muy bien los músculos donde empiezan, donde terminan, cómo se mueven o por qué si está mirando tal cosa para acá, hay que hacer esto así. Eso es muy bueno. Y un curso que hice hace bastante, que está muy bueno, era uno de Scott Eaton, que es un animal en anatomía. Y después es practicar. Es simplemente agarrar imágenes de referencia a morir. No habría que trabajar sin referencias. Sí, no, nunca. No, por lo menos en un trabajo. Si es como ejercicio propio, bueno, puede ser. Pero si querés alcanzar un nivel más realista o tener un cuerpo más natural que quieras hacer o lo que sea, sí o sí referencia. Totalmente. O sea, dibujantes que te gusten o fotos. Sí. Pero siempre. Ahí pregunta David. ¿Qué tiempo estándar te lleva el desarrollo de un personaje? Obviamente es dependiendo de la complejidad, pero un tiempo aproximado. Bueno, hablamos de She-Hulk, que ya había mencionado algo, pero si querés contar un poco cómo vas a hacer pipeline y más allá del ida y vuelta de un cliente. Para mí depende de cuál sea la urgencia del cliente y cuánto trabajo me surga, porque si un cliente viene y me dice, mira, para dentro de dos semanas necesito esto, lo podés hacer, y le voy a, o sea, si veo que se puede hacer y no tengo otros trabajos que sean urgentes, le voy a decir que sí y me voy a esforzar muchísimo para hacerlo. Lo primero que hago es posar o un maniquí o un base mesh. Depende siempre del trabajo. El base mesh, si ponele, para esto uso un base mesh de una mujer, pero las proporciones nada que ver, porque encima esto es estilizado, así que cambié todas las proporciones, hice un posado inicial, fui buscando que tenga un balance de, como que piense que vaya a tener equilibrio la figura, ¿no? Pensando en eso. Ponerle, el Logan es súper interesante, que yo no esperaba que se pare solo sin la base, pero vi a más de una persona que lo tiene ahí parado, o sea. Sí, yo soy uno. Claro, 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 lo vi ahí, me parece el ejemplo perfecto. Yo no busqué para nada que el tipo se quede parado, es más, se podría caer para atrás o para adelante, porque no es algo que yo haya pensado cuando lo estaba haciendo, pero bueno, quedó bien y no pasa. Para este tipo de trabajos, hay veces que tenés clientes que saben lo que quieren y a veces que no saben lo que quieren. En cualquiera de los casos creo que es ideal establecer, vamos a tener tantas revisiones o si quieren extender más, es más plata, porque no podés estar trabajando infinitamente y además, si alguien no sabe lo que quiere y haces una cosa de tal forma y te dicen, no, pero al final quiero que esté con el brazo apuntando para otro lado y la pierna apuntando para otro. En este tipo de trabajos, por lo menos, que no es a base de Riggs y lo que sea, o sea, tengo que romper toda la escultura, tengo que deshacer lo que estaba haciendo, lo tengo que deshacer y tengo que volver a hacer y eso es muy, es súper, te consume muchísimo tiempo. Al principio me pasaba que yo no tenía problema en general, pero ahora a veces tengo un poco de quisquillismo. No, está bien, pero te mandaron un concept de este personaje. No era un concept, era la cara querían que sea, o sea, sí, sí me mandaron como muchas referencias y el tipo tenía muy claro cómo quería la pose, es un coleccionista de muchísimas piezas y de muchas también impresiones o compras así de impresiones de resina, entonces ya tenía muy claro cuáles eran las poses, más o menos cuál era la ropa, me pasó referencias de la cara que quería, porque es súper estilizada esta cara, nada, y después, bueno, yo puse mi parte, ¿no?, a la hora de darle la anatomía de tal forma, o le presentaba, che, esto te parece bien así, y bueno, íbamos avanzando con eso en general. Ahí pregunta Torgan, ¿se trabajás arte nipón anime? No, traté muy poco, más allá de que me guste, no, no traté, me gustaría en algún momento hacer algo de Attack on Titan, por ejemplo, alguno de los titanes me interesaría hacerlos, porque me parecen buenos, pero después, los personajes en sí, anime comunes, no es tanto mi estilo. Tengo una pregunta que siempre me interesa, es los encastres, ¿cómo hiciste para que te queden bien? ¿Cuál es la magia secreta que tenés para eso? No, no hay mucha magia, la realidad es que es bueno, es separar con un edge loop maskboard, es enmascarar, te queda separada la pieza, haces un close hold, y después tenés que usar las booleanas, o sea, no me quiero meter muchísimo, porque es como la verdadera aplicación, pero si buscan en, hay un libro de Daniel Bell en YouTube, que es sobre encastres, llaves y encastres, creo que se llama el tramo ese, y está muy bien explicado, ponle que te debe llevar media hora a mirarlo y aprenderlo, pero una vez que lo sabés ya está, no es muy difícil, es bastante simple. Y mientras, quiero llevarlo un poco de, ahora estás trabajando un poco en publicidad, y sacaste esta hermosa publicidad en Londres, ¿no? Sí, en Londres, sí, sí, bueno. Y Caeli Circus. ¿Cómo fue tu experiencia? En mi caso, tuve la suerte de que un día me contacta Tomás Zachman, y me contacta y me dice, Maxi, nos gusta tu trabajo, está bueno lo que haces, nosotros a veces tenemos algunos proyectos en Aconcagua Studios, que por ahí podrían ir bien para lo que vos haces, que es un recopado, y la realidad es que trabajé en dos o tres proyectos con ellos, que no tienen que ver con publicidad necesariamente. Sí, Cristian dice, y como todo es para ayer, como en Latinoamérica, claro, si te dicen, no, pero necesitaba para la semana pasada. Bueno, claro, a veces con las agencias pasa de que a ellos directamente, a Aconcagua por ejemplo, también le piden cosas que son para ayer, y bueno, hay que meterle rápido, entonces cuando agarro los trabajos míos de comisiones, generalmente tengo tiempo, entonces por eso voy como más espaciado y con más tiempo, pero las cosas que hago para Aconcagua sí suelen ser como, en tres, cuatro días lo sacamos, en una semana lo sacamos, en dos semanas como mucho lo sacamos, siempre ponen un estimado de tiempo que es más o menos rápido, depende de lo que haya que hacer. Llegó un momento que me dijeron, Max, mira, va a salir este proyecto, no podés divulgarlo, qué sé yo, nunca me había fallado, ¿no? El acuerdo de confidencialidad y todo eso. Y dijo, bueno, buenísimo. Y cuando me muestran el storyboard y era la pantalla, me dijeron, mirá, esta es la pantalla de Londres, de Picadilly. Nada, me propusieron eso, y yo encantadísimo. Ponerle yo lo que trabajé es en la cara del personaje que aparece en la publicación, estuve en la parte de la escultura, del lightness, ¿no? Que pedí. Nada, yo quedé encantado, la verdad. Fueron cuatro días que estuve en esa parte del proyecto, y nada, fue espectacular, la verdad. Y bueno, recién hoy, recién hoy, a Concagua Studios, subió el posteo de Coca-Cola, y yo lo pude subir también. Me habían permitido que se haga en el tráiler de este video, le había preguntado a Tomás si se podía, dijo, sí, no hay ningún problema. Todavía eso igual no lo podía subir yo a mi red y poner cosas, pero para esto sí. Bueno, bien. Así que tuviste como la primicia, tuviste. Vamos, vamos. ¿A vos te gustaría contar algo más que le puedas sumar a nuestro público, que es lo que tenemos que son muchos moderadores, diseñadores, estructurales para coleccionables, gente que quiere llegar a lo que está llegando a vos? Me gustaría decirles que se puede, que sí es obvio que hay que esforzarse. También es importante saber mostrarse la calidad de persona. Eso creo que también juega un papel fundamental, porque cuando le caes bien a la gente con la que estás tratando y te sabes comunicar y sabes aceptar, no sé, el feedback, por ejemplo, eso me parece súper importante, saber aceptar el feedback y tomarlo como viene. Uno, cuando da feedback, está tratando de sacar el mejor producto posible para el resto. No es que te están criticando nomás. Hay gente en otra, no sé, en Instagram o en redes sociales que por ahí te critica y nada más, ¿no? Como, che, esto es feo. Claro, pero ¿por qué? O sea, si me decís por qué te parece feo, buenísimo. Si no me decís por qué, como, decime. Siempre que sea constructivo y mejor en las cosas, la verdad que me gusta muchísimo. Hay marco que dice, en Facebook uno se diga bien pesado sin nada de objetivo. Y Christian dice, Casi siempre les pido para sacar lo mejor de nosotros. Sí, es verdad, a veces que te marcan, bueno, a mí, por lo ejemplo, por lo menos el director de arte que me toca laburar es un genio, que yo soy bastante nuevo en el mundo profesional de esto. Y me parece súper valido eso. Todavía no me tocó, por lo menos, no laburé con nadie mala onda. Sabés que a mí tampoco, por ahora nunca me tocó trabajar con alguien mala onda. La verdad que toda la gente es súper buena, la verdad, en la comunidad. Pero bueno, para cerrar eso, para la gente que está aprendiendo, que quiere empezar a aprender, que no se lo tomen con algo de un día para el otro, porque no es así. O sea, pero es meter, practicar, hacer un trabajo que esté bien y llegan las oportunidades. Y siempre cumplir, obviamente, con las expectativas del cliente. O algo que me dice Tomás, de siempre dar un poco más de lo que te pide el cliente, siempre por ahí esforzarse y dar un poco más, que eso es lo que te deja muy bien y que hace que, no sé, que después te busquen de nuevo o que te recomienden más. Está bueno, porque saben que cuentan con vos para eso y también el trabajo que uno muestra y el que muestra en otro lado del contratado, del contratado, del cliente, del cliente, lo va a ver al final del recorrido y está buenísimo. A mí eso suma un montón. Bueno, vamos, llegando al fin, quiero agradecerte y a todos los que están ahí en vivo apoyando el canal y viendo el vivo, la verdad que quiero agradecerles a todos los que hayan estado esta primera hora y pico que ya sabes pasamos, que pasó blando, podría estar un rato más. Pasó, se pasó rápido. Sí, sí, sí. Sí, sí, podría. Podrías, ¿viste cuando dijimos bueno, para ahí no va a ser complicado una hora en el Comaxi hicimos una prueba y dijimos unos nervios ahí, como, claro. ¿Llegamos a la hora? Sí, yo creo que sí, le digo, llegamos a la hora. Sí, una hora tengo otra. Pero dos horas me parece un montón, pero una hora, sí. Claro, claro, tal cual. Sí, y te pediría que muestres el primer modelo que hiciste, que no sé si lo tendrás, pero ese sí. Eso tendría, tendría que buscarlo. Habrá sido una calavera, algo así, viste, que es una porquería. Gracias. Tengo creo que backup de todo. Eso es importante, si yo lo primero que hice fue algo, es algo horrible, algo que no quiero mostrar nunca, nunca, nunca. Al cual. Un curso de romántica que te enseñaba una bola con ojos y para mí era el full glorioso. Era como... Bueno, bueno, eso te iba a decir, eso te iba a decir, mirá lo que hice, mirá qué bueno que estaba, viste, después lo mirá para atrás, es una porquería, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pero no está el cual. Bueno Max, gracias por estar nuevamente. Buenísimo y Max, te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco por haber pensado en mí para llamarme, para invitarme. Mirá, me gusta muchísimo lo que haces y espero que esto vaya de 10 y que cada vez se sume más gente y que se vea también todo el talento que hay acá, que es demasiado. Vamos a cerrar con tu promoción, Max. que tengan un lindo fin de, que descansen, que tú comas algo rico, que tú comas una buena cerveza y los espero en el próximo vivo. Saludos gente, muchas gracias por venir. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.